Música Empieza la final, aquí de pronto en La Potranca Se enfrentan Kimba y Marco en contra de Ojo, Tepito y Gasparín Tregua a dos y tantos Vaya Kimba de zurda, 1-0 1-0 1-0 1-0 Saca de la cancha el tiro de Gasparín Uno igual es Saca de la cancha el tiro de Gasparín Saca de la cancha el tiro de Ojos Dos, uno De arriba Kimba y Marco Saca de la cancha el tiro de Gasparín 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 Tres, uno ¡Gracias! ¡Dos al cuatro! ¡Qué buena tabla de Kimba! ¡Gracias! ¡No aguantes, mala! ¡No aguantes, mala! ¡Es el premisito, güey! ¡Viva, viva! 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 ¡Qué buena tirada de Kimba! ¡Viva, viva! ¡Sale 10 o 12! ¡No sé! ¡Viva, viva! ¡Llévenos en la carrera! ¡Llévenos en la carrera! ¡Llévenos en la carrera! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Nuevos! ¡Ay! ¡Qué tía de Kimban! ¡No puede reaccionar para regresar a esa bola! ¡Ojos! ¡7-2! ¡Ya no puede regresar a bien, Gasparín! ¡1-2-2! ¡Partido para este parque! ¡Ah! ¡La trampa! ¡Ah! ¡Bien la regresa! ¡Ah! ¡Nos llega el tiro de ojos! ¡Ah! ¡Nos llega el tiro de ojos! ¡Nueve-2! ¡Arriba Kimba y Marco! ¡Ay! ¡Eres urda! ¡Ojos! ¡10-2! ¡1-2! ¡Partido para este parque! ¡Muy bien! 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 ¡3-10! Bien, ojo, reboteando. Bien, ojo, de nuevo. Bien, ojo, ya no pudo ahí, ojo. 11-4, tanto para partido. 11-4, tanto para partido. ¡Larga bola! ¡Vaya, Gasparín! Se acaba el primer partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!